Bienvenidos a este segundo foro estudiantil de Conredes y que hemos pues denominado como en la ocasión anterior, Construye tu camino laboral. Entonces, ¿qué nos indica todo esto? Pues que venimos aquí los interesados en ubicarnos en un espacio y aprovechar esas oportunidades. Entonces, a nombre de Conredes les damos la más cordial bienvenida y asimismo agradecemos a todos y cada uno de ustedes su presencia. Porque quiero decirles que tenemos aquí personas de las empresas que nos van a apoyar, nos van a dar consejos sobre imagen, sobre cómo elaborar nuestro currículum y todo aquello que ellas necesitan como empresas para que todos y cada uno de ustedes cuando vayan a solicitar el empleo sea de la manera más adecuada y nos evitemos esa situación de que, oye, y fui y entregué mi currículum y nada, ni respuestas ni nada que se le parezca. Pues aquí van a estar las gentes expertas en esto, ¿verdad? Además, quiero agradecer a todos los líderes de las empresas, instituciones educativas que conforman este gran consorcio y a la sociedad civil. Quiero decirles que Conredes tiene desde el 2012, pero este es el segundo foro que se está organizando. Por lo cual, pues les agradecemos que vengan a obtener información sobre habilidades, capacidades y todo aquello que ustedes requieren en este mundo global y competitivo, porque recuerden que la visión es global y la actuación debe ser local. El consejo se encuentra constituido por ocho empresas, empresas y pues ahí pueden encontrar alguno de los logos y el nombre de las mismas, así como seis instituciones de educación superior que corresponden a la zona y que pues estamos buscando la manera de cerrar esa brecha, ¿verdad?, que teníamos entre lo que es la educación superior y las empresas que están requiriendo de quien vaya a ocupar ciertos empleos o puestos. Pues por esta razón, señores, y con ese gran orgullo, pues nos acercamos más a cumplir el objetivo de nuestra universidad, que es de promover la interacción y abrir espacios y plataformas en las cuales nosotros estemos formando parte de este gran desarrollo económico, social de nuestra región. Tendremos, quiero decirles que, si están viendo esta parte, ¿verdad?, vean ustedes que está aquí, pues son unos regalos, unos obsequios que vamos a tener por aquí, va a haber una rifa, les dieron su numerito, todos tienen su número ahí a la mano, pues no lo pierda, véanlo como algún niño, siempre ténganlo a la mano y al alcance, ¿verdad? Tendremos en rifas y pues les pedimos que estén siempre al pendiente de todo, ¿verdad? Quiero presentar a ver si nos pueden levantar la mano las personas que vienen de las diferentes empresas, ¿dónde están ubicadas? Bien, ok, bueno, pues un fuerte aplauso para estas personas. Y claro que quiero ceder el micrófono para quien ha hecho posible, ¿verdad?, ahorita en estos tiempos y está de responsable en esta área de la vinculación. Y pues me refiero a la maestra Tania Dolores Hernández, directora general de vinculación, quien ahorita está con nosotros, maestra Ponga, se despide para que le conozcan todos los asistentes. Acérquese para acá y le voy a pedir que nos dé unas palabras de bienvenida. Híjole, pues ya me comprometieron como responsable, pero bien, pues nada más decirles que detrás de mí y delante de mí, pues hay un grupo de personas bien, bien comprometidas, ¿verdad?, con todas estas actividades. Y pues básicamente darles las buenas tardes, darles la bienvenida, agradecerles que se hayan tomado el tiempo de acompañarnos esta tarde, es un gusto recibirles para la Dirección General de Vinculación e Intercambio y la Subdirección de Vinculación, pues nos es grato tenerlos aquí. Y es en este contexto del lema del foro que, bueno, pues todos sabemos hoy por hoy insertarse en el mercado laboral es difícil, no basta un buen promedio, no basta ser el mejor hijo. Es complicado, ¿por qué?, porque se suman una serie de factores que van más allá de las competencias adquiridas dentro de las aulas. Entonces, como ya bien lo dijo el maestro, el objetivo de esto pues es acercarse, híjole, discúlpeme, no di la bienvenida a las divisiones multidisciplinarias que nos acompañan, no sé si tengan ellos sonido. A ver, la división multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes, si nos escuchan, un hola, un U, una porra. La división multidisciplinaria de Cuauhtémoc, hola Cuauhtémoc, ¿están dormidos? Bueno, pues unas mañanitas y a Cuauhtémoc, aquí está. Bien, bueno pues bienvenidos, estas son una de las grandes bondades de la tecnología, que lleguemos hasta donde ellos estén. Pero bueno, pues continuando con el contexto, ¿verdad?, de lo difícil que es insertarse en el campo laboral con una buena remuneración, pues cada día es más grande la competencia. Quiero yo invitarlos a realizar sus prácticas profesionales, que lo vean como un vínculo para acercarnos a lo que es ya el ambiente laboral, en forma, no sólo en los libros, no sólo en lo que los maestros les podamos compartir. Y bien, no quiero ahondar bastante porque los ponentes que vienen enseguida, la verdad es que yo los escuché en el foro de la Universidad Tecnológica, sí, ¿verdad? Y me quedé con el ojo cuadrado, dije si yo hubiera escuchado esto, en el primer trabajo que fui y les dije aquí les manda mi mamá mi currículum, no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho, ¿por qué? Pues porque son los errores que se cometen y escuchar esas vivencias de sus compañeros, porque son compañeros, son jóvenes como ustedes, fue muy grato. Agradezco a todas las personas que integran el foro con redes, a Denise Ávila, coordinadora del proyecto de BorderPlex de México, a Belia García, coordinadora y bueno, a los miembros del Comité de Prácticas Profesionales con Redes, integrados por las empresas Lexmark, Aptip, Comscop, BRP, Robert Bosch, General Electric y no sé si me falte Johnson & Johnson, sí, bien, pues muchas gracias. Nos complace hacer extensivo este foro y que lo que aquí se trate, pues se lo lleven a su práctica profesional. Para dar continuidad a este pequeño pero muy importante acto protocolario, les voy a pedir que nos pongamos de pie, bueno yo ya estoy, pero ustedes, ¿sirve que nos desentumimos? No sé qué hora sea. Muy bien y sin más preámbulos, siendo las 6.20 de este jueves 22 de agosto, damos por iniciadas las actividades del foro con redes, construyendo tu futuro laboral con la esperanza de que la semilla de que hoy se planta, pues tenga un fruto en abundancia. Felicidades a todos y bonita tarde. Bien, pues podemos tomar asiento y nuevamente, pues que ahora sí vamos a mandarle un saludo a nosotros, a quienes están ahí, nos están viendo, ahí decimos Casas Grandes, Casas Grandes sí estará presente, Casas Grandes hay que hacerle señal ahí a Casas Grandes, a ver quiénes están ahí, a ver que nos saluden ahí para poder estar en interacción y que sobre todo que sepan que los tenemos aquí lejos, pero cerquita, que cualquier cosa que requieran pues basta con que levantan la mano para que les podamos dar respuesta a cualquier pregunta que ellos tengan en esta información que podamos darles. Bueno, pues para después de la inauguración y después de todas las palabras que bien nos dijeron, vamos a pedirle a Denise Ávila, si está con nosotros Denise, vamos a pedirle a Denise, pero antes que nada quiero decirles que pues Denise es una parte activa, verdad, una parte activa de lo que viene siendo con redes y para qué les digo lo que ella sabe, mejor le digo que le pase, que estamos aquí esperando, pero con muchas ansias, un fuerte aplauso para Denise Ávila, quien está con nosotros y nos va a presentar algo de Conredes. Bueno chicos, buenas tardes, como ya les dijeron mi nombre es Denise Ávila, yo soy coordinadora de proyectos de Borderplex de México, que es de donde surgió el proyecto de Conredes. Primero me gustaría saber, nada más para saber cuántos de ustedes habían escuchado de Conredes antes de este foro. Bueno, otro de los propósitos del foro es también que conozcan todo lo que estamos haciendo, como este tipo de eventos, como abrir un poquito más de espacios de prácticas profesionales en las empresas con las que trabajamos, más vinculación con las otras instituciones, entre otras cosas. Pues para empezar, Conredes surgió… Conredes surgió en el 2013, en un estudio que se hizo en todo lo que es la región de El Paso, Las Cruces y Ciudad Juárez, se quería hacer un estudio regional para entender qué era lo que hacía falta de vinculación entre las empresas de manufactura y las instituciones de educación superior, sobre todo porque las empresas decían mucho, no, sabes que es que los chicos que vienen a hacer prácticas o los recién egresados no traen las habilidades que yo necesito como empresa, el periodo de aprendizaje es muy largo, batallan con algunas habilidades, etcétera, entre otras cosas. Entonces, queríamos nosotros entender, bueno, qué es lo que podemos hacer nosotros para cerrar estas brechas y crear mejores oportunidades para las instituciones, para las empresas y para ustedes como estudiantes. Este estudio se hizo en el 2013, como les comenté, por la asociación El Paso del Norte Group, que ahora es Border Plex Alliance y se constituyó después aquí en México como Border Plex de México. A raíz de esto se creó Conredes, el nombre largo es Consejo Regional para el Desarrollo de la Educación y Sustentabilidad, entonces como sabemos que está por ahí un poquito rebuscado, pues hay que hacerlo un poquito más chiquito. El propósito de Conredes es vincular universidades y empresas de manufactura. ¿De qué manera? De todas las maneras que sean posibles. Nosotros trabajamos a través de distintos comités, uno de ellos, como ya mencionaron, es el comité de prácticas. Ese trata de abrir espacios para ustedes en las empresas con las que trabajamos, que ya mencionó la maestra Tania, para que puedan ustedes ir y aplicar los conocimientos que van aprendiendo durante su carrera. Otra cosa que nosotros hacemos es abrir espacios de visitas industriales. A lo mejor ustedes están estudiando en Ingeniería, pero nunca han visitado Johnson & Johnson, que es una industria médica, o nunca han ido a Lexmark, que hace Toner, o nunca han ido a BRP. Entonces, se trata de que ustedes conozcan toda la gama de empresas que hay en la región para que puedan también saber, bueno, a mí me gustaría a lo mejor hacer prácticas en Johnson & Johnson, en BRP, o en el Centro Técnico de Aptip, que tengan ustedes una visión, un panorama más amplio de todo lo que hay aquí en la región. Otra cosa que nosotros hacemos es abrir también espacios para los docentes. Sabemos que muchas veces los docentes no tienen tampoco mucha oportunidad de ir a la empresa, entonces igual tenemos visitas industriales para maestros para que ellos vayan, se acerquen, les asignan un proyecto y ellos pueden desarrollarlo y después eso lo llevan al aula con ustedes y ustedes pueden trabajar con proyectos aplicados de las empresas. Nosotros, como les comento, trabajamos bajo diferentes líneas, también hacemos cursos más a la medida de las empresas, tuvimos un curso de regulaciones de dispositivos médicos con Johnson & Johnson, entonces estamos trabajando bajo muchas líneas para crear oportunidades. Este es el segundo año que creamos un foro para ustedes como estudiantes. El foro pasado lo tuvimos en el gimnasio de bachilleres y también se abrió la invitación, los temas eran muy similares y se trataba de que ustedes pudieran convivir con la industria. Este año se decidió traerles a ustedes a los ponentes para que fuera mucho más fácil, para que más de ustedes tuvieran la oportunidad de tener contactos con ellos. El consejo, como ya les comentaron, está conformado por… déjenme… por estas empresas de manufactura, que son las más grandes de la región. Ellos tienen ahorita ya muchos años trabajando con nosotros, son empresas muy comprometidas con la comunidad y que siempre buscan abrir más espacios, más oportunidades para los jóvenes y trabajamos también con estas seis instituciones de educación superior que siempre están trabajando juntas y apoyándose entre ellas para hacer este tipo de eventos. Básicamente eso es lo que es con redes. Síganos en Instagram, en Facebook, ahí van a estar todos los nuevos proyectos y todo lo que estamos haciendo. Gracias. A ver, pero yo creo que antes de que se vaya Alina, hay cosas bien interesantes que nos han de haber quedado ahí en alguna duda. La pregunta aquí que yo te haría, Alina, o sea, ¿qué estudiaste? Al Denise. Yo estudié ciencias de la comunicación y tengo una maestría en administración de negocios con especialidad en finanzas. Ahora ya saben por qué anda movida, a ver qué proyectos, cómo interactuamos ahí. Bueno, pues por su preparación. Oye, ¿hiciste prácticas profesionales? Sí, sí, yo hice prácticas profesionales en la Fundación del Empresariado Chihuahuanse, en Fechac, en el Departamento de Comunicación Interna. O sea, ven cómo hay que irle destapando ahí por qué tiene esa habilidad y esa capacidad, o ese deseo de tener que andar buscando recursos, talentos, abrir puertas, tocar puertas. Pues esa habilidad la adquirió cuando en sus estudios, sus experiencias o sus vivencias. Y entonces aquí lo importante es lo que ella nos platica, es decir, no lo vio en un libro, sino lo ha vivido. Entonces, ¿qué es lo que queremos que comparta con nosotros? Eso que ella vivió. Y le agradecemos, entonces, con un aplauso nuevamente a Denise, porque nos comparte esas experiencias, ¿verdad? O sea, gracias Aline. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, después acérquese, ella está dispuesta a escucharlas. Bien, gracias. Bueno, pues después de esto, no sé si tengamos reconocimientos o algo después. Ok, bien. Ahora me permito ceder el micrófono ahora sí a Aline, Aline, quien está aquí por nosotros, ¿verdad? Bueno, pues su participación en este evento pues nos lleva a tener otra idea, otra idea más vivencial de todo lo que vienen siendo esos mitos, esas situaciones acerca del trabajo, el desempeño laboral que nosotros andamos buscando, quizás el miedo, pero fíjense que lo más importante es esas habilidades o esas capacidades que nosotros a lo mejor no tenemos porque no las hemos adquirido, pero no las adquirimos porque no sabíamos que eran necesarias. Entonces, bueno, vamos a recibir aquí a Aline, quien está aquí con nosotros, Aline García, sí, bienvenida, gracias, bien, gracias por estar aquí con nosotros, un aplauso para que se anime. Muchas gracias. Hola chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Ay, qué padre, si andan animados entonces. Muy bien. Bueno, como ya lo mencionaron, mi nombre es Aline García, yo actualmente estoy trabajando en la empresa Robert Bosch, ¿ubican la empresa Robert Bosch? Sí. Muy bien. Estoy ahorita en el área de comunicación, llevo alrededor de tres semanas apenas en esa área, estaba en el área de recursos humanos, ok. Ya me presenté un poquito yo, pero me gustaría saber, pues, de qué carreras vienen, más o menos semestres, a ver, ingenieros, levante la mano. Ay, casi todos. Licenciados, ¿no? Muy bien. Bueno, veo que sí son más ingenieros que licenciados, pero bueno chicos, pues más que nada, muchísimas gracias por estar aquí, pues en este foro, en este foro donde van a aprender, pues cómo construir, ¿no? Ese camino laboral y cuando nos hablan de que, ay, pues, ¿en qué vas a trabajar o qué es lo que vas a hacer? Luego, luego lo primero es así como que, el signo, ¿no? De interrogación, de que pues la verdad no tengo la menor idea de qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero. Y pues surgen muchas dudas, ¿no? Entonces, espero y este foro los pueda apoyar como para buscar más o menos qué es lo que quieren, por qué camino quieren seguir, en qué empresas quieren trabajar, en cuáles otras no quieren trabajar, porque pues es una decisión que ustedes deciden y pues al final, pues es donde, pues es lo que van a, lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Es como la continuación, ¿no? Después de nuestros estudios. Entonces, me gustaría, pues, platicarles acerca de mi módulo. Mi módulo es de la introducción a la industria maquiladora y quisiera preguntarles qué percepción tienen acerca de la industria maquiladora, ya sea buena o sea mala. Muy bien, de hecho, sí, pues se le conoce, ¿no? Ciudad Juárez es la, pues es la ciudad de la, pues de la maquila, ¿no? De la industria en sí. ¿Alguien más? No. Pues creo que la ciudad, pues le debe todo a la industria maquiladora, porque pues es nuestro motor de económico y, pues, de eso nos dimos realmente todo directa o indirecta. De hecho, sí, la industria maquiladora es la mayor fuente de empleo, entonces tiene mucha razón lo que dice este nuestro compañero. En sí, pues, industrias aquí en Juárez, pues, hay por todo lado, no hay hasta por dónde escoger, entonces realmente, pues es el motor de aquí, de la, este, de la ciudad. ¿Alguien más que quisiera compartir algo? ¿No? ¿No están tan animados, chicos? ¿No? ¿Nadie quisiera compartir? Bueno, voy a iniciar con otra pregunta, pues. ¿Cómo creen que ha ayudado la industria maquiladora aquí a Ciudad Juárez? ¿Cómo creen que se posiciona aquí en Juárez y luego cómo es que nos ayuda aquí en la ciudad? Ok, muy bien. Fíjense, la industria maquiladora aquí en Juárez ha hecho muchísimas cosas y si lo vemos por el lado de que, de cómo se relaciona con la universidad, ahorita viendo, pues, este escenario, en sí, la industria maquiladora siempre está en constante cambio, ¿por qué? Por toda esta ola de la tecnología y demás, y pues realmente, pues siempre tenemos que estar dentro de ese cambio. ¿Qué es lo que pasa? Viene, este, toda esta ola de la tecnología, las industrias se tienen que acomodar a eso y aquí en la misma universidad tienen que trabajar en planes de estudio, tienen que, este, acomodar bien qué materias van a impartir, ¿por qué? Porque todo lo que ustedes estudien es lo que después van a poder trabajar ya en la industria. Entonces, es una cosa que se complementa una con otra, ¿ok? Vamos caminando nosotros como industria y también las mismas universidades van caminando junto con nosotros y no solo las mismas universidades sino también nosotros. Nos tenemos que ir adaptando a estos nuevos cambios tecnológicos. ¿Ok? Bueno chicos, esta es una parte yo quisiera, yo quería preguntarles, ¿no? Más o menos qué era lo que pensaban ustedes, este, para ver pues qué ideas traían, pero pues ya que pasé mi primer pregunta, me contestaron puras cosas buenas, pero pues también me imagino que han escuchado varias cosas como godín, ¿no? Que es el término que se utilizan para llamarnos a todos los que trabajamos en la industria maquiladora, este tipo de cosas, ¿qué otra cosa han escuchado acerca de eso? ¿Cómo? Negreros, pues sí, también. ¿Qué otra? ¿Cómo? Asalariados, sí, también. ¿Ok? ¿Otra? ¿No? Bueno, hay una infinidad, ¿no? De cosas de las que nos han nombrado, que maquilocos y que no sé qué tanto, ¿verdad? Entonces, bueno, igual, son puras percepciones, chicos, yo los invito a que si ustedes en verdad quieren explorar alguna área de la industria, si quieren explorar ciertas empresas, háganlo, no se vayan por la percepción, que les diga pues el amigo, el compañero, ustedes fíjense una idea, ¿no? de cómo son esas cosas, ¿ok? Y empiecen ustedes a buscar qué es lo que les gusta, ¿sale? ¿Podemos correr el video, por favor? ¿Por 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 favor? ¡Gracias! 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 Muy bien. ¿Qué les pareció el video, chicos? ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Qué opinión tienen del video? ¿Qué les dice este video a ustedes? Ok. Muy bien. ¿Alguien más? A ver. Exacto. Así es. Este video muestra todos los sectores de la industria, ¿ok? Entonces ahí ya que veíamos dispositivos médicos, automotriz y veíamos pues más o menos qué hace cada una de estas. ¿Alguien más que quiera compartir? Muy bien, chicos. Ok. ¿Qué es la industria maquiladora? Vamos a empezar desde, pues desde el qué es, ¿no? ¿Qué es todo esto? El término de maquila o maquiladora se refiere a cualquier manufactura parcial, ensamble o empaque llevado a cabo por una empresa que no sea el fabricante original. Eso es básicamente lo que hace la industria maquiladora. Les puedo hablar, por ejemplo, en la que yo estoy trabajando ahorita. En Robert Bosch, todo lo que nosotros creamos va después a los carros, ¿ok? Nosotros creamos diferentes sensores, ¿ok? Esos productos ya después van, ahora sí, a lo que ya, donde va el ensamblado del carro, ¿ok? Así es más o menos lo que nosotros, al menos lo que yo les puedo platicar de la maquila en la que estoy ahorita. ¿Y cómo inicia todo esto de la industria maquiladora? Pues inicia en el 64, ¿ok? En este año surge la necesidad de dar empleo permanente a los trabajadores temporales que cruzaban nuestra frontera para trabajar en los campos agrícolas de Estados Unidos. Hagan de cuenta que estas personas, estos trabajadores venían aquí nada más de manera temporal, luego se iban para los Estados Unidos. Entonces, ahí surge la necesidad de, pues hay que hacer algo, ¿no? Viene muchísima gente y no se está quedando aquí, nada más se queda en cierto tiempo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a traer industrias para que la gente se quede aquí a trabajar, de hecho si se dan cuenta, aparte aquí en la ciudad tenemos gente pues que viene de todos lados y bueno, ahorita dejando de lado el tema de los migrantes, que eso es punto y aparte, pero realmente tenemos mucha gente aquí que viene de otros lados, hay gente que viene de China, hay gente que viene de Alemania, hay gente que viene de muchas otras partes del mundo, no sólo de la región de aquí de México, ¿ok? ¿Y en qué año inicia todo esto? En el 65, ¿ok? En el 65 ahí ya nace la industria maquiladora en Ciudad Juárez y posiciona a Chihuahua como el mayor empleador en México de la industria maquiladora, de hecho pueden buscar las fuentes y todavía seguimos siendo el número uno, ¿ok? Chihuahua está posicionado como el número uno de las industrias maquiladoras en generar esta fuente de empleo, ¿por qué? Es el número uno en sí, hace fuerte también a la competencia exterior, ¿por qué? Por donde estamos ubicados, ¿ok? Nuestro punto, hagan de cuenta que es un punto estratégico que nos va a ligar en diferentes medios, ¿ok? Y eso es muy, muy, muy bueno. ¿Qué otra cosa tenemos? El intercambio cultural. La empresa Robert Bosch, por ejemplo, es una empresa alemana, ¿ok? Esta empresa alemana viene gente de allá, viene gente de Estados Unidos, viene gente de Turquía, viene gente de Canadá, en sí viene gente ahora sí que de infinidad de lugares. ¿Qué pasa aquí? Vienen personas de otros lados, hay que también adaptarnos, ¿no? A esa cultura que ellos traen, tanto ellos como nosotros, porque es de los dos. Ellos que son los líderes de la organización y nosotros que estamos trabajando en su organización, ¿ok? Esa es otra de las cosas que traen. Aparte de las cosas importantes que hay que destacar, es la mano de obra especializada. Ahora, busquenlo chicos, pero no es lo mismo un operador o un técnico aquí en Juárez que en el sur de México. No es lo mismo. Todas las personas de aquí, de al menos de la región, salen más preparadas para después poderse ir allá, en el sur. ¿Ok? Es un dato, lo pueden buscar. Ok, y tal y como lo veíamos en el video, tenemos diferentes sectores, ¿no? Que la industria automotriz, tenemos la de dispositivos, la de dispositivos médicos, la de electrónicos, de call center, también tenemos varias, de empaque, plásticos, metal y mecánica. Más o menos así se divide, el 38% corresponde a la automotriz, esa es la principal. De ahí le seguimos con los electrónicos y en tercer lugar queda la de los dispositivos médicos. ¿Ok? Esos son todos los sectores que nosotros tenemos actualmente. Muy bien. Y bueno, y ya como dato especial, ustedes se podrán preguntar, bueno y, ¿por qué debería de trabajar aquí? ¿O por qué debería de estar yo en la industria maquiladora, no? O sea, ¿qué a mí, qué es o de qué? Pues, es un trabajo más, ¿no? ¿Qué me va a sumar? Ok, chicos, 321 empresas están activas en la ciudad, ¿ok? Ese es el registro que tenemos. De eso, el 57% de la población económicamente activa se encuentran laborando en empresas. De eso, el 65%, la industria manufacturera representa el 65% de todos los trabajadores registrados ante el IMSS. O sea, realmente somos una población grandísima. Somos más de la mitad trabajando en la industria maquiladora. ¿Ok? Ese podría ser su primera opción fácil. ¿Sale? El que quiere trabajar en la industria maquiladora puede hacerlo totalmente. ¿Por qué? Es la fuente número uno. Es de lo que más tenemos. Y ustedes todavía tienen hasta de dónde escoger. Si no quieren trabajar en la automotriz, pues no se dan a la automotriz, pero está el de dispositivos médicos. Se pueden ir a lo médico. ¿No quieren lo médico tampoco? Está el de call center, está el de empaque. Hay muchísimas opciones, chicos. En verdad, trabajo sí hay. Nada más hay que buscarlo, hay que ver cuáles son las opciones que nos ofrecen esas empresas, qué beneficios, cómo puedo llegar a ellas. Ahorita, saben, ¿no? Todo lo podemos buscar en Google. Póngale. BRP Careers, Johnson & Johnson. Cualquier industria maquiladora va a estar ahí. Y ustedes pueden buscar todas las carreras, todas las, perdón, las posiciones que ustedes gusten. Bueno, ¿sale? Ok, chicos. Y ya para terminar, pues a mí me gustaría platicarles un poquito de mi experiencia. Cómo fue que fui a dar a la maquila, ¿no? Bueno, yo entré a la industria maquiladora como practicante. Yo estudié licenciatura en mercadotecnia. Ok, de eso soy egresada. O sea, realmente mi campo, pues es muy cerrado. Ok, porque no hay, pues no hay empresas que tengan esas ramas, ¿no? Para poder trabajar en eso. Y pues realmente, pues son, en donde podría encajar, sería como en esas agencias de publicidad. Cosas más chiquitas, ¿no? Yo tenía muchas ganas de poder entrar a una empresa, pues grande. ¿Por qué? Porque quería aprender, quería saber, pues cómo era tener un líder, que te asignaran tareas, que tú estuvieras trabajando, compartiendo con otras personas. Yo realmente quería, pues, un equipo muy grande. Ok. Entonces, lo que hice fue aplicar, apliqué como practicante ahí en Robert Bosch y duré más o menos ocho meses. Ahí aproximadamente duras once meses para hacer tus prácticas profesionales. Pero yo duré ocho, porque cumpliendo mi octavo mes, este, me ofrecieron una posición para el área de Talent Acquisition, que realmente, pues, es todo el área de reclutamiento. Estaba primero en laborales como practicante. Entonces, de ahí me paso al área de reclutamiento, no tiene nada que ver con lo que estudié. Realmente no tenía nada, 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 nada que ver. Y la pensé, dije, quiero, quiero trabajar aquí, no quiero trabajar aquí, quiero en verdad hacer eso. O sea, si quiero trabajar en el área de reclutamiento, ¿qué es lo que quiero hacer? Al final, me decidí, me quedé ahí en esa área de reclutamiento. Ahí me quedé alrededor de dos años, más o menos. Traía cosas de personal marketing, así le llamamos. Que una de esas, pues, es pertenecer a este gran grupo de conredes, trabajar en cosas que estén alineadas con los estudiantes, llevar a cabo el programa de prácticas profesionales. Entonces, pues, al final, pues, era algo que se iba ligando, pues, con mi carrera. Entonces, pues, me empezó a gustar. Realmente al principio, pues, yo dije, maquila, no, o sea, no quiero trabajar en la maquila. Recursos humanos, no, ni de chiste, no quería entrar a nada de eso. Pero al final, las oportunidades se te presentan y uno también tiene que ir adaptándose a esas cosas de cambio. No sean tan cerrados, busquen aprender de muchas cosas. Uno a veces dice, ay, es que yo estudié ingeniería industrial y nada que la ingeniería industrial también puede aplicar, pues, para otro tipo de posiciones. Ahí teníamos en recursos humanos, de hecho, a un chico de aquí de la UACJ que estaba estudiando una ingeniería, no recuerdo cuál era, pero estaba estudiando una ingeniería. Y realmente, pues, es una experiencia que te vas a llevar. No importa qué es lo que estés haciendo, es algo que al final te va a ayudar a ti. Y no solo es eso, sino que uno dice, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer, ¿no? No, ingeniería. Pero a veces puedes probar cosas nuevas y te terminan gustando. Así como me pasó a mí. Yo, licenciatura en mercadotecnia, no tenía nada que ver con recursos humanos y al final, la verdad, me encantó trabajar ahí y estaba muy contenta. ¿Ok? Ya de ahí se me presenta otra oportunidad después de esos dos años para estar en el área de comunicación. ¿Ok? La pensé mucho porque no sabía si irme de recursos humanos o no. Al final tomé mi decisión. Ha sido una buena decisión. Es un cambio, un cambio, pues, en mi vida profesional y la verdad, pues, ha sido muy padre, pues, esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, chicos, me gustaría, pues, invitarlos a que exploren cosas nuevas. No solo es lo que ustedes estudian, sino también son muchas cosas las que ustedes pueden aprender. ¿Ok? Y pueden aprender de todo tipo. Ahora sí que todo lo que a ustedes les enseñen, les suma, les da valor en su currículo y eso es verdad. Y lo pueden aplicar después. Uno nunca sabe qué va a terminar haciendo. Entonces, es mejor saber de todo, realmente. ¿Sale, chicos? Yo con eso me despido. Espero y esta plática haya sido de su agrado. Este es el primer módulo apenas. Faltan otros dos para que les pongan mucha atención. Realmente todo esto es como que el complemento para que ustedes se puedan llevar, pues, toda la información completita. ¿Sale? Muchísimas gracias. Bueno, no hay ninguna pregunta especial directamente a Aline. ¿Nada? ¿Quedó claro lo que nos pregunta? Bueno, y de quienes nos están viendo ahorita en otra parte, ¿podrán preguntar algo? La comunicación está abierta para que nos pregunten si están en Casagrandes o están en Cuauhtémoc. Bueno, la pregunta es si soy feliz en mi trabajo. Debo decir que al principio no quería entrar a la maquila, o sea, sí, de plano no les voy a mentir. O sea, no quería entrar a la maquila y la verdad las primeras semanas para mí fue el terror porque estaba negada y no quería y no quería y no quería. Le di la oportunidad, la verdad, y fue algo que me gustó. No es algo que me gustaba antes, sino hasta que entré, puedo decir que sí me gusta, que soy feliz, la verdad, con mi trabajo. Sí, ya contestando tu pregunta. Sí, sí, soy feliz con mi trabajo. Realmente me ha dado muchas oportunidades que yo, pues, la verdad, no sabía que podía tener. Son muchas oportunidades que se me han presentado y, pues, la verdad, apenas, pues, tengo 22 años, entonces, pues, es algo que todavía, pues, esto va a seguir, ¿no? Es algo que no me esperaba yo tampoco, pero al final es, me resultó muy bien y la verdad me ha gustado muchísimo. Gracias. A ver, antes de que se vaya Lynn de Cuauhtémoc o de Casagrandes, no tiene ninguna pregunta o alguien, si hay sonido que podamos comunicarnos o ellos están muy bien con la información, están muy bien. Bueno, pues, si ellos están muy bien, pues, muchas gracias. Nadie más tiene otra pregunta, muy interesante la pregunta esa, ¿verdad? Porque, fíjense que eso es bien interesante Lynn, porque hay situaciones o momentos en los que dices, voy a cambiar el trabajo por la actividad, ¿sí? Entonces, cuando le quitas la palabra trabajo, es una actividad y eso es fantástico, ¿sí? Cuando es trabajo es difícil. A ver, vamos a otra pregunta. No, ahorita no estoy estudiando, yo creo que esto lo van a pensar igual que yo cuando ustedes salgan, yo me gradué en diciembre del año pasado y lo primero que dije es, voy a ponerle pausa a los estudios y de ahí ya voy a estudiar mi maestría. Ahorita no estoy estudiando, pero sí está dentro de mis planes. Esa es muy buena pregunta y de hecho ayer estaba viendo a ver dónde me metí a hacer la maestría. Tengo muchas opciones, me estoy inclinando más por el área de finanzas o el área de comunicación o el área de recursos humanos. Tiene que ser una de esas tres, todavía no sé cuál, pero una de esas tres saldrá. ¿Sale? Muchas gracias, muchas gracias por darnos esas experiencias. Bueno, pues aquí vamos a continuar y ustedes y yo sabemos que hay muchos mitos y muchos rumores acerca de lo que es la empresa manufacturera. Y pues hay empresas que tienen ciertas políticas o que tienen ciertos lineamientos y algunas que tienen ciertas especificaciones sobre el tipo de persona que contratar o hay algo en especial, ¿verdad? Y para esto pues yo le voy a hacer el micrófono a René Martínez, quien está aquí con nosotros y nos va a hablar de cosas un poquito más personales o de las personas en la empresa manufacturera por ahí. Bueno, pues un fuerte aplauso para René Martínez, quien está aquí con nosotros. Sin miedo, René, sin miedo, el grupo es tuyo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan de dormidos? ¿No? ¿Andan bien? ¿Sí? Yo ya con la levantada temprano ya traigo como que poquito sueño, pero bueno. Mi nombre es René Martínez, ahorita me presento bien con ustedes. Mi tema pues es la industria maquiladora, lo relacioné con el game over de los videojuegos, porque como les comentaba Lynn, tenemos ahí una percepción negativa de la industria maquiladora y pues bueno, aquí les puse… a ver, no sé, si sirve o no sirve… Ahí está. Y bueno, les puse aquí un dibujito que no hay nada más Godínez que platicar en el garrafón de agua, ¿no? Y en segundo lugar, pues traer el gafete fuera del lugar de trabajo, entonces ya cumplí con las dos el día de hoy. Bueno, pues como les decía, mi nombre es René Martínez, tengo 25 años de edad, yo estudié licenciatura en comunicación y medios digitales en el Instituto Tecnológico de Monterrey, aquí en Ciudad Juárez y actualmente soy especialista en comunicación en BRP. ¿Conocen BRP? ¿Sí? ¿Saben qué se hace en BRP? ¿Cuál es su nombre? Marco nos acaba de decir la palabra indicada, vehículos recreativos. Entonces yo trabajo para BRP como especialista en comunicación, tengo de enero a la fecha y pues bueno, hice mis prácticas profesionales también en Robert Bosch, en Delphi y me tocó ya como empleado en Delphi el cambio a Aptip, aquí está luego como vecinos. Bueno, y que ustedes se van a preguntar, ¿qué hace un comunicólogo? Aline ya me ayudó poquito, la presentación pasada Aline todavía estaba en su otro puesto, entonces ahorita ya somos dos de comunicación. Y bueno, ¿qué hace un comunicólogo en la industria maquiladora? Pues básicamente nosotros nos encargamos de la estandarización de todas las herramientas de comunicación, aparte de el crear contenidos estándar que se alineen a la filosofía, a la cultura, a los valores de la empresa y pues así en resumen y poquito informal, pues andamos de metiches en todo, casi casi. Trabajamos desde departamentos de calidad, inducción y pues obviamente recursos humanos. Bueno, como decía Aline ahorita también, pues yo estudié comunicación y cuando yo empecé a estudiar mi carrera, pues me decían, acá me hice, me moví ahí medio raro, pero bueno. Me preguntaban que si iba a dar el clima, que si iba a salir en la tele, esa es la percepción que se tiene de nosotros los comunicólogos y pues no, no se me cumplió mi sueño de dar el clima, pero por eso aquí les traje ese mapa y lo voy a cumplir. Bueno, me regreso un poquito, les traigo aquí el resultado de la encuesta realizada a los comunicólogos del Tecnológico de Monterrey, cuando les preguntaron que si querían trabajar en la industria maquiladora, pues como se pueden dar cuenta, todos dijeron que no, ¿verdad? Y bueno, pero vamos a ver ahora sí regresando a lo del clima. Vamos a ver el clima en la industria maquiladora. ¿Quién ha escuchado comentarios negativos respecto a la industria maquiladora? A ver, levante la mano. ¿Me puede ayudar alguien con alguno que haya escuchado? Bueno, yo estoy ingeniería ambiental y por su progresa que todos los profesores me contaminan mucho. Entonces, que si bien no es este… Bueno, nosotros no estamos estudiando para evitar sus actividades, sino que en nuestro trabajo es que sigan sus actividades y que generen mi impacto. Entonces, es algo obligado en mi carrera. Sí, ese es nuevo, casi no lo había escuchado. Pero sí, también se cree que aparte de todas las cosas que se mencionan, que la industria maquiladora contamina mucho, obviamente se tienen sus regulaciones, ahorita platicamos de eso. Y bueno, el clima en la industria maquiladora, pues básicamente, hablar de industria maquiladora es hablar de tristeza, encierro o cárcel, enojos y malos tratos y mala comida. ¿Sí? ¿Han escuchado todos estos? ¿Sí? ¿Alguien trabaja en maquiladora ahorita? ¿Sí? ¿Y cómo andan con la comida? No me digan, no me digan, no me digan. Bueno, esta es la percepción que se tiene de la industria maquiladora y es lo que normalmente nosotros escuchamos por fuera, pero pues yo vengo precisamente a platicarles de su desarrollo profesional y de la oferta que tiene la maquiladora, es el lado bueno de la maquiladora. Bueno, en la industria maquiladora contamos con apoyos estudiantiles, me voy a mover un poquito más para acá porque no es que sean ingenieros, por eso no me los quiero acercar. Pero bueno, en la maquiladora tenemos los apoyos estudiantiles, ¿qué es esto? Ahorita le preguntaban al INTE las maestrías, bueno, se ofrecen maestrías, becas para maestrías, doctorados, diplomados y capacitaciones. Aparte de que también, pues a lo mejor para ustedes, también les podría interesar, se dan apoyos para cursar la universidad, pero también se apoya a los empleados para que puedan terminar su primaria, su secundaria y preparatoria. Entonces, se tienen esos apoyos en la industria, aparte de que también tenemos intercambios internacionales. Yo tengo un primo que está viviendo en Tokio, está trabajando para Contec, que no es miembro con redes, pero pues se los menciono, él va a estar dos años allá preparándose como ingeniero para un programa de jóvenes, también aquí en Johnson & Johnson cuenta con este tipo de programas y pues imagínense la experiencia de viajar, prepararse y vivir en otro lado, aparte de que todo pagado, el idioma, lo que se prepara. Y pues bueno, ya que les mencioné los idiomas, también te apoyan para estudiar el idioma que quieras, dependiendo de cuál sea el giro de la industria, los clientes o de dónde venga la empresa. Por ejemplo, donde yo trabajo en BRP, se utiliza mucho el francés, pues también te dan esos apoyos, y no sé cómo andan con el inglés, cómo andan con el inglés. Sí, ¿sí cierto Flor? ¿Dónde está Flor? El alemán, por ejemplo, para la industria alemana, los ingenieros también, pues ahí es una buena opción. Y pues bueno, también se tienen los programas como de coaching o mentorías con alguien de la industria o que trabaje en la empresa. ¿Qué es esto? Pues no hay cómo tener la experiencia viva y que te cuente de sus errores y que tú aprendas de eso y te puedas preparar con alguien precisamente en la empresa, se tienen esas partes en la oferta. Y bueno, el balance de vida-trabajo. En la actualidad, las prestaciones que más valoramos no son las económicas, sino las que ofrecen llevar un estilo de vida balanceado. Pues hablamos de, pues obviamente el descanso, el ejercicio y algún otro tipo de actividades. Y bueno, estas prestaciones que ofrece la industria, es la flexibilidad de tiempo, las actividades de ocio, actividades deportivas como torneos, celebraciones, hacemos celebraciones por todo, para que a quien le guste la fiesta, pues todo se festeja acá. Hasta el Día del Padre, ¿alguien es papá? ¿Sí? Se les festeja también el Día del Padre, a lo mejor en su casa no, pero acá sí. Bueno, y tenemos programas de salud también, chequeos y programas de salud. Algunas empresas también ya tienen incorporado lo que es el yoga laboral y se hacen ese tipo de esfuerzos para que ustedes puedan balancear su vida y que al contrario de lo que se piensa, de que ahorita lo que veíamos que es cárcel, encierro, todo ese tipo de cosas, que ustedes se den cuenta que pues la realidad es otra, no nos maltratan ahí dentro, al contrario, buscan por nuestro bien. Bueno, diversidad e inclusión, ¿qué se les viene a la mente cuando les digo esto? Le vamos a dar un premio ahorita a este muchacho, está muy participador. Bueno, diversidad e inclusión, la diversidad e inclusión se incluye en los valores y en los códigos de ética de todas las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Pues precisamente que no se discrimina que las empresas son inclusivas y que al contrario ven una ventaja en ello, en la diversidad. Y pues obviamente cuando son grupos muy grandes, aparte de requerir de varios talentos y diferentes habilidades, pues también a veces lo de la cultura y todo eso influye mucho. Y que es importante mencionar aquí en la diversidad e inclusión, es un tema ahorita que está muy fuerte, que es la mujer en el espacio, bueno, en lo laboral. Y bueno, aquí les traigo unos datos que son parte de Index, la fuerza laboral de mujeres como empleados directos es el 48%, mujeres en puestos administrativos es el 32% y este es un porcentaje bien importante. Yo platicaba con mi jefe hace poquito y me contaba que él antes en las juntas de staff, que hablando de gerentes directivos, no era común ver a ninguna mujer en ningún puesto de ese tipo. Y ahorita, pues ya poco a poco, ya podemos hablar de que tenemos el 24% de mujeres en puestos gerenciales. Obviamente, son más trabajadoras que los hombres, no me van a decir que no. Y bueno, esa es la diversidad e inclusión y aparte también la equidad de género se trabaja mucho en las empresas, hay iniciativas como el Open and Out de Johnson & Johnson y pues obviamente se respeta lo que es la religión, la raza, entre otros aspectos. Entonces, todo eso viene en los códigos de ética y en los valores de las empresas y se promueve día con día. Sustentabilidad y responsabilidad social. Este tema a mí me gusta mucho, ¿alguien sabe lo que es la sustentabilidad y la responsabilidad social? Sustentabilidad, sí, es correcto. Bueno, todas las empresas que son miembros de Conredes tienen programas de sustentabilidad y responsabilidad social. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente todas las empresas como veíamos tienen lineamientos ambientales, legales y de muchos otros aspectos que pues si tienen que cumplir a fuerzas, entonces las empresas aparte de cumplir con esos que son obligatorios buscan qué más hacer, qué más dar. Se tienen programas que son en pro del medio ambiente, de la comunidad, aparte de donaciones también se realizan programas que se deja del lado el asistencialismo que es como el dar una despensa y se busca como una manera más pues sí, más bien como apoyar el desarrollo. Entonces la sustentabilidad de la responsabilidad social está presente en todas las empresas y pues es algo que se promueve también día con día y este aquí de este aspecto pues ¿quién tiene 25 años más o menos? Ok, nada más es uno. Entonces los demás son más chicos que él o… ¿sí? ¿Nacieron después del 94? ¿Sí? Ok, con eso tengo. No, y esto se los comento porque de acuerdo a un estudio que realizó Deloitte, nosotros los jóvenes estamos dispuestos por ejemplo a pagar más por un producto que una empresa que sepamos que realiza prácticas en pro del medio ambiente que no se lastima ningún animal entonces pues también tiene mucha influencia esto en las empresas al momento gracias al momento de contratarse pues obviamente a los jóvenes o por lo menos a mí sí me interesa que la empresa esté haciendo algo bueno por el medio ambiente por la comunidad y pues eso sabemos que a lo mejor desde adentro podemos contribuir a esta parte ya sea como voluntarios donatarios o participando en algún tipo de programas yo esto se los recomiendo mucho la verdad a mí me me gusta mucho me apasiona mucho y pues obviamente lo pueden realizar dentro de las empresas bueno ya hablando ahora sí del panorama que tenemos los jóvenes esa fue la oferta que tiene la industria para nosotros qué hay qué prestaciones qué podemos hacer dentro de qué podemos vivir y ahorita el panorama de los jóvenes que les voy a hablar precisamente por eso les preguntaba ahorita a los de la edad ahorita actualmente los millennials que son del 94 hacia abajo yo todavía soy millennial tengo 25 años también tú y este bueno somos el 32% de la fuerza laboral y la generación Z perdón de la población mundial somos el 32% y la generación Z es el 25% ya estamos hablando que ya los jóvenes andamos arriba del del 50% de la población mundial y esto pues se los comento porque es muy normal que escuchen de bueno y esto que vamos a hacer le va a gustar a los millennials los vamos a poder atraer los vamos a poder retener ahorita pues ya para 2025 los millennials vamos a hacer el 75% de la fuerza laboral entonces dense una idea pues ya básicamente ya nos toca a nosotros trabajar para Javier López Casarín que es el presidente de Fundación Reinventando México no le atino el láser somos la generación de jóvenes mejor preparada de la historia ¿qué quiere decir esto? por ejemplo mis papás se tardaron más en sacar su carrera profesional pero ellos pudieron llegar a algún puesto alto en la industria o en un empleo sin contar con tantos estudios y ahorita para nosotros ya casi casi es obligación tener maestría entonces la competencia y la preparación pues cada vez es más alta y aunque somos la generación de jóvenes mejor preparada Javier López Casarín dice eso no significa que sean buenos para trabajar ¿ustedes qué creen que sí que no? ¿no? pues ya ya tenemos el conocimiento tenemos los talentos pero ¿qué nos dice él? nos falta no se cambió nos falta el desarrollo de competencias laborales ¿alguien sabe lo que es una competencia laboral? o bueno competencia en general cuando hablamos de competencias pues se trata de ser competente pero ¿cómo se forma una competencia? hace poquito me lo explicaron así como con este triángulo bueno una competencia se forma con la habilidad del conocimiento y la actitud para tener una competencia necesitamos tener todo esto ahorita precisamente antes de venir para acá como ejemplo un compañero de trabajo me dijo ¿por qué vas a darte una conferencia? obviamente pues él no me cree capaz para dar una conferencia ¿no? digo todo esto era una plática informal y dije ah bueno lo voy a usar de ejemplo entonces me dijo ¿por qué no me escogieron a mí? entonces obviamente ¿qué vamos a ver ahí? mi compañero tiene actitud quiere dar la conferencia más yo no sé si tiene la habilidad a lo mejor el conocimiento sí pero pues yo no lo conozco hablando en público entonces para generar nosotros una competencia necesitamos tener esos tres aspectos ¿cómo andan ustedes? ¿ya pensaron así en alguna? ¿no? Arturo ¿alguna competencia? mira por ejemplo ok en iniciativa aquí les puse unos ejemplos que son iniciativa creatividad innovación comunicación efectiva y escucha activa flexibilidad al cambio la pasión actitud positiva entre otras entonces Arturo dice que tiene ¿qué me dijiste? iniciativa pues ya de entrada podemos ver que tiene la actitud porque yo tengo iniciativa el conocimiento a lo mejor para el conocimiento de la iniciativa pues más más que nada debes de te sirve ahorita la iniciativa para tú como decir ah pues yo puedo hacer esto yo puedo hacer lo otro entonces te faltaría como esa parte del conocimiento y pues la habilidad pero pues ya dentro de las empresas ustedes pueden desarrollar todo este tipo de competencias de manera que pues les beneficie a ustedes profesionalmente entonces si quedó claro más o menos lo de las competencias ¿sí? entonces somos buenos para trabajar o nos falta el desarrollo y eso es muy importante y ahorita les voy a platicar más adelante les platico como mi historia y ahí podemos platicar un poquito más de eso pero sí o sea la pasión entra también como en la actitud y pues obviamente te tiene que gustar lo que haces ¿no? entonces ahí nace mucho lo de la pasión bueno ahora sí vamos a los números sueldo inicial híjole bueno de acuerdo al INEGI el panorama nacional de sueldo de los jóvenes mensual es este aquí tenemos unos porcentajes me acerco un poquito para acá de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía de INEGI el 11.1% de los jóvenes no supera los 2.400 pesos de salario mensual estamos hablando que esto es como panorama nacional pero de todas maneras imagínense 2.400 pesos de salario mensual para un joven luego tenemos que el 29.4% percibe entre los 2.400 y 4.800 pesos ahí va como que subiendo un poquito más y este tenemos que el 23.8% de los 4.800 a los 7.203 y pues ya tenemos al segmento más afortunado que son el 13% que gana hasta 12.000 pesos el 4.4% supera esa cifra de ingresos mensuales pero aquí viene un dato bien importante que es el 52% de los jóvenes sobrevive con un salario bajo la línea de bienestar la línea de bienestar se calcula a partir de la canasta básica y otra aparte también de lo que no es como alimenticio y todo eso y es lo que básicamente necesitamos nosotros para poder vivir bien aparte pues este 52% trabajan más de 8 horas diarias sin una remuneración extra ni seguro social ¿cómo ven? ¿cómo andamos nacionalmente? ¿quieren la buena noticia con el comercial o no la quieren? ¿sí? ¿yo? no, no les digo porque sí, pues ya saben comunicación y esas cosas bueno la buena noticia es que ustedes como practicantes no les voy a decir el número te vi que lo estás apuntando no lo voy a decir ustedes como practicantes dentro de las empresas de con redes andan más o menos como en el 23% al 13 ¿cómo ven? ¿sí? ya les cambió la cara y bueno ya nada más para terminar vamos a hablar un poquito del desarrollo profesional y les voy a hablar ahora sí un poquito más de mí y lo que hago bueno como ustedes saben trabajo en la industria desde 2015 como practicante como empleado y bueno en este tiempo que me tocó trabajar en Aptip me tocó vivir lo que fue la separación de Delfa y Aptip ¿sí supieron de eso? ¿sí están más o menos familiarizados? ¿sí? ok bueno yo trabajaba en el departamento de comunicación de una de las divisiones y pues nos de repente nos dijeron pues la empresa va a cambiar de nombre entonces imagínense una empresa de 30 años en México más de 30 años en México con gente con antigüedad de 30 años en México que en su momento pues los valores y todo lo que se vivía en la industria ahí estaba muy 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 marcado entonces decirle a la gente que tiene toda esa antigüedad oigan vamos a cambiar el nombre vamos a cambiar el color porque todo era azul ahora va a ser todo naranja imagínense cambiar eso los logos todo lo que tenía que ver para el departamento de comunicación y hacerlo rápido entonces eso para mí es una de las experiencias más grandes que me ha traído mi trabajo que a partir de ahí pues nació lo que fue el Active Caring que fue la evolución de todo el programa de seguridad se empezó a relacionar con el medio ambiente con la responsabilidad social y pues obviamente ellos tenían unos entrenamientos y todo eso y de buenas a primeras pues me cayó como que el trabajo de tú lo vas a hacer y bueno pues hicimos muchas cosas muchas propuestas y al final se quedó este corazoncito que era como algo un adornito que tenía una de las opciones que mandé y les gustó más este y a partir de ahí pues empezaron a hacer diferentes cosas ¿no? si alcanzan a ver bien pues sí bueno se hicieron pins se hicieron stickers los reconocimientos lo incluían esta se me hizo muy padre la gente se juntó y se tomó una foto como si fuera el logo y esto se los estoy enseñando de varios lados del mundo de donde Active tiene empresas y bueno también se hicieron estaciones ecológicas con eso se hicieron libretas y ese es el más padre se hicieron unos pingüinos de peluche que tenían el corazón esos se entregaron en Estados Unidos entonces ¿por qué les enseño yo esto? yo como estudiante de comunicación como egresado también pues uno dice ¿en qué vas a trabajar? ¿vas a trabajar en la tele? ¿qué vas a hacer? pues miren llegué a la industria maquiladora la verdad antes de que me pregunte si soy feliz si soy feliz disfruto mucho mi trabajo yo nunca me imaginé que iba a llegar a la industria maquiladora y menos que pues obviamente mi participación y el reflejo de mi trabajo se vio en todo el mundo y desde aquí desde Ciudad Juárez o sea imagínense todo lo que se hace aquí en Ciudad Juárez ¿ustedes tienen idea? ¿vieron el video ahorita de todo lo que se exporta de aquí? ¿saben cuántos ingenieros mexicanos tienen patentes en los diferentes productos que tenemos? ¿sí? de verdad no tienen una idea de lo que andamos los mexicanos en los lugares que llegamos entonces ustedes por ejemplo como ingenieros que aquí está la mayoría de ingenieros imagínate que una patente que hiciste se fue en un tablero de Ferrari que aquí se hacen de hecho se hacen aquí derecho no les voy a decir dónde pero está por aquí no? dice Eric que no pero sí cierto bueno entonces dense una idea de lo que pueden hacer ustedes desde aquí desde Ciudad Juárez entonces yo los invito a que se animen hagan sus prácticas profesionales a lo mejor ustedes tienen la percepción de que no que no quieren eso pero yo les sugeriría que no se cerraran que cierran la lucha y ya si de plano no les gustó pues no les gustó si ustedes quieren poner un negocio también es bueno que entren a trabajar en la industria ¿por qué? porque realmente conocemos el mercado y lo que vive la ciudad muchos negocios que hay aquí no se imaginan de todo tipo de servicios hasta los candy bars les dan servicio a las maquiladoras entonces yo los invito a eso espero les haya gustado espero les haya servido la información espero este espero encontrármelos ahí en el garrafón de agua para platicar algún día y verlos fuera de con su gafete y pues bueno eso fue todo espero les haya gustado muchas gracias a ver antes de que se le quite la emoción de estar aquí alguna pregunta en lo personal como decimos como tenemos un foro de tantas gentes quedó tan claro que no hay que preguntar o tan confuso que no hay como empezar pudieran ser dos cosas ¿no? ok bueno pues gracias todo quedó muy claro felicidades y gracias por esos consejillos ahí para todos y cada uno de los muchachos gracias gracias René muy amable bueno pues ahora toca el turno a Eric quien nos va a venir a hablar sobre imagen cómo elaborar un currículum cómo hacer una buena entrevista cómo ganarle al que nos va a hacer la entrevista porque también eso es bien importante entonces bienvenido Eric muchas gracias por estar aquí con nosotros buenas tardes gracias buenas tardes qué tal chicos buenas tardes cómo estamos bien me acaban de informar que tengo que meterle turbo a mi presentación entonces vamos a hacerlo un poco rápido pero pero bien muy bien ¿quién soy yo? mi nombre es Eric Lentería soy el coordinador de adquisición de talento para el México Technical Center trabajo en la compañía Aptiv mi compañero René ya les estuve hablando un poco de ello anteriormente era Delphi ¿cuántos de ustedes habían escuchado realmente hablar de Aptiv? ya vamos ahí ganando terreno este sí antes era trabajo en la compañía Aptiv ¿cuál? antes éramos de Aptiv y luego ya ah sí está bien bueno también otra de mis tareas dentro de la compañía es encargarme junto con mi compañera Alexia Ansures del programa de prácticas profesionales en este programa yo administro la estadía de los estudiantes en su mayoría ingenieros en su mayoría como nos encontramos ahora aquí también tenemos ayer para las áreas de administración chicos no se preocupen este nos encargamos de todo lo que es la estadía de los estudiantes y bueno eso es más o menos un poquito resumen de lo que es mi vida laboral tengo 24 años realmente mi vida laboral significa eso Aptiv no hay más pero bueno ya estoy el día de hoy aquí hablándoles a ustedes y bien pues bueno mis dos posiciones Talent Acquisition y Co-Op Coordinator así les decimos a los practicantes Co-Op muy bien el día de hoy no solamente vengo representando a Aptiv que lo llevo en el corazón igual que la WACJ porque pues también soy este indio de corazón entonces gracias también vengo representando a las otras compañías que estamos en el consejo por ahí ya vimos a mi compañera Linda Bosch a mi compañero René de BRP también está Lexmark Johnson & Johnson Comscope GE y pues nosotros Aptiv por ahí entonces esas más o menos son las compañías que vengo representando el día de hoy estos consejos que yo les vengo a dar el día de hoy son de esas compañías ok consejos personales que yo siempre le doy a los practicantes o a los estudiantes como nosotros y estos son los consejos rápidos que yo les doy empezar prácticas en cuanto sea posible ¿cuántos de ustedes están ya más de el cuarto semestre de la carrera? dejen la mano levantada ¿quiénes de ustedes ya iniciaron prácticas profesionales? ¿soy qué estás esperando? ah otra cosa el inglés ah de hecho viene a continuación este bueno también hay que trabajar en su currículum eso es muy obvio practica tu inglés actualmente ya les hablamos las compañías que estamos aquí en Ciudad Juárez somos compañías multinacionales y probablemente si entran a una compañía multinacional van a tener que hablar con personas que no hablan español entonces si tienen un inglés ustedes ya tienen un 50% un pie dentro de nuestras compañías ¿de acuerdo? y también este es uno muy personal trabaja en su perfil de LinkedIn ¿alguien sabe qué es LinkedIn? o LinkedIn ahí tengo unas personas ¿sí? ¿no? ok bien este gracias René ya participaste cállate LinkedIn es el nuevo periódico donde está el clasificado y están todos los los posibles empleos a los que puedan aspirar la única cuestión es que ahora nosotros los reclutadores vamos a buscarlos a ustedes ustedes llegan crean su perfil como si fuera Facebook yo reclutador ingreso a la página de LinkedIn me meto a su perfil veo su currículum y entonces decido esta persona debe estar en mi compañía esta persona no debe estar en mi compañía es bastante sencillo es como Facebook pero profesional y bueno proactividad la proactividad siempre les va a abrir un millón de caminos en la industria proactividad siempre ok siguiente bueno para empezar cómo conseguir empleo para poder conseguir empleo hay que saber dónde buscar para saber dónde buscar pues hay que conocer las herramientas más a ratito se las voy a presentar hay que trabajar en su currículum ya se los dije identificar empresas que te interesen y pues prepararte que todo el mundo ya estamos en ello no es así educación y además de ello realizar cursos y cualquier cosa que pueda aportar a su currículum ya me tengo que ir no ok lo siento lo siento vamos rápido fuentes de reclutamiento que pueden usar aquí en Ciudad Juárez ya lo comenté una de ellas es LingDing otra de ellas es Empleos Maquila que es el ratoncito con el queso Indeed OCC Mundial y obviamente cualquier red que puedan encontrar en cualquier lugar últimamente hasta Facebook hay publicaciones de empleo entonces esos son más o menos los lugares donde podemos encontrar empleo para poder encontrar empleo y identificar un lugar que ya queremos tenemos que tener un currículum trabajado ¿quiénes de ustedes ya tienen su currículum? ¿y todos los demás? chavos que no se les duerma tienen que ingresar a las compañías ya o sea ya van tarde de verdad muy bien para para poder crear su currículum hay que hay que recordar que refleja tres cosas sobre ustedes su personalidad su profesionalismo y su profesión ¿cuántos de ustedes han trabajado su currículum en base a la profesión en la que están? muy bien ¿cuántos de ustedes han descargado una plantilla de internet y usado esa plantilla? don't do that no lo hagan otra cosa es que en el currículum generalmente metemos información muy innecesaria por ejemplo yo como reclutador no me es importante o relevante conocer tu RFC tu número de LIMS tu CURP tu dirección tu número de licencia de conducir tus cédulas educación innecesaria o datos muy 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 personales en educación innecesaria no me estoy no quiero que me malinterpreten simplemente quiero que dejen de poner su kinder en el currículum porque no aporta nada bueno entonces quiten el kinder y la primaria inclusive la secundaria pero si quieren que bueno por ejemplo yo cuando ingresé al mundo laboral mi currículum era súper escueto y dije bueno dejo la secundaria para que abulte un poquito más pero ahora como reclutadores de ¿por qué demonios hice eso? ok entonces hay que quitar educación innecesaria información muy personal no me importa saber tu tipo de sangre o tus preferencias no porque vaya a discriminarte sino precisamente para evitar ese tipo de cosas es innecesario en un currículum hay varios nos que tenemos que cuidar de los currículums estos son los siguientes para empezar no le pongas como título un currículum vitae ya sé que es un currículum entonces con tu nombre es suficiente no pongas un objetivo profesional general si ya sabes a qué compañía vas si ya sabes qué posición estás buscando centra tu objetivo general en esa compañía en esa posición muy bien también no enlistes tus habilidades si no están puestas en contexto si la vacante no necesita que cocines para qué me pones ahí que sabes cocinar y eres un excelente chef es paja para el currículum y al final de cuentas no aporta nada esto es algo muy personal y ahorita se los voy a explicar por qué no pongas una fotografía muchos me dirán bueno en todos lados el currículum trae un espacio para poner fotografía lo que pasa es que en mi muy humilde opinión si ustedes ponen una fotografía de ustedes están sujetos a que puedan discriminarlos por su imagen y no me estoy refiriendo a que sean feos porque imagínense que les toque un reclutador feo como yo y ustedes son muy guapos y yo voy a decir este dude va a venir a robarse a todas las chicas de la empresa entonces probablemente es una tontería muy tonta pero quiero más o menos que se den cuenta por qué no deben de poner una fotografía o si lo van a hacer háganlo que sea profesional no nos gusta a los reclutadores ver selfies en el baño o en otros lugares que realmente pues no van de acuerdo a un currículum profesional no uso de redes sociales si no está enfocado en el trabajo por ejemplo mis compañeros de comunicaciones tienen que trabajar mucho en redes sociales eso está bien pero por ejemplo si van a un puesto de ingeniería a mí no me interesa saber que tienen dos mil seguidores en Instagram y todo esto es real porque lo he visto entonces por eso está ahí y bueno no mientas en tu nivel de inglés u otras habilidades esto es obvio si tú me dices que tienes un 80% de inglés yo lo voy a ver en tu currículum para empezar me va a interesar muchísimo te voy a llamar y te voy a pedir que hables y si no puedes hablar vas a ser un mentiroso total y te voy a descartar ni siquiera vas a pasar a la segunda revisión y bien no utilices plantillas de internet este también es un consejo muy personal porque tiendo a recordar los currículums por la manera en la que se ven soy un poco visual muchos de mis compañeros reclutadores también tenemos esta manera de recordar currículums entonces si ustedes nos ponen un distintivo en su currículum diferente vamos a poder recordarlo en un futuro probablemente no se vayan a quedar con digamos aplican a X vacante no se quedan con ella pero el día de mañana se abre una nueva vacante yo voy a recordar que tengo una persona de X carrera con X perfil solamente por su currículum probablemente ni siquiera me va a acordar del nombre pero voy a recordar más o menos las habilidades que tenía y puede puede que les llame y te diga oye tengo otra vacante ¿te interesa? y ya ahí es así he obtenido muchos de mis nuevos empleados voy un poco rápido lo sé perdón cinco minutos demonios ah ok bueno que no tienen que tener sus currículums falta de ortografía tipografía difícil de leer no deben de mentir en el currículum no estar actualizado que no esté enfocado a la vacante objetivos económicos no pongan nunca sus objetivos económicos la empresa les dice cuánto van a ganar no ustedes a la empresa entonces mejor no lo pongan porque a veces es muy irreal lo que ustedes creen que pueden ganar y pues realmente no siempre estamos en lo correcto ¿de acuerdo? esas son cosas por las que pueden descartar tu currículum ¿verdad? entrevista vamos a pasar la entrevista consejos rápidos por empezar nunca preguntes cuánto vas a ganar en tu primera entrevista como ya les digo una vez que sea seleccionado la compañía te va a decir cuánto te va a ofrecer tú sabrás si aceptas esa oferta o si discutes por un poco más o nadie va a discutir por un poco menos pero bueno ese es el punto investiga para qué puesto serás entrevistado a nadie nos gusta que lleguen los candidatos y ni siquiera sepan a qué posición van entonces investiguen un poco nadie es perfecto no sean de yo puedo hacerlo yo lo hago porque eso solamente nos dice que la persona o nos está mintiendo o es Dios entonces a nadie nos gusta y bien al final pues nuevamente no hay que mentir debería de quedarme en un solo lugar pero ok para una entrevista hay que investigar la compañía antes que nada hay que ver su cultura su manera de ser para poder llegar a ella y ya llevar con nosotros el background de la compañía hay que prepararse con tiempo practicar un poco frente al espejo siempre es buena idea hay que ser puntuales siempre estar 15 minutos antes de una entrevista es muy bueno habla muy bien de ustedes y sé paciente a veces te tienen esperando ahí mucho tiempo pero ya te están observando entonces sé paciente quédate tranquilo en algún momento eso va a pasar y al final tener una atención con la persona que te entrevistó no con el reclutador al entrevistador si es posible pídele su correo y una vez que termines mándale un correo de agradecimiento gracias por haberme tenido aquí gracias por su tiempo una atención muy bien este otros tres tips hay que ser positivos si ustedes llegan con la mentalidad de que el puesto es suyo probablemente lo vayan a obtener hay que tener seguridad al momento de hablar de expresarse ahorita vamos a hablar un poco del lenguaje corporal si no me quedo sin tiempo y les voy a hablar un poquito más por qué deben de reflejar seguridad y pues ensayo un poco todo lo que vayas a decir tienes que memorizar tu currículum al final de cuentas si te van a preguntar algo va a ser en base al currículum ¿de acuerdo? la vestimenta probablemente se digan bueno y este tipo viene bien pachoso este ¿qué me va a decir de vestimenta? bueno resulta que mi compañía ahora está enfocada un poco más en ser una empresa más como Google que ya no se preocupa tanto por ser cuadrada y usar traje de vestir y zapato todo el tiempo entonces eso es lo que estoy tratando de transmitirles a ustedes el día de hoy con pantalón de mezcla y camisa entonces nuevamente investigar la cultura de la empresa si conocen la cultura de la empresa ustedes van a poder llegar vestidos de la manera en que la empresa se viste por llamarlo de alguna manera utiliza ropa siempre con la que te sientas cómodo si no te sientes cómodo con algo no lo utilices porque al final de cuentas te va a distraer en el momento de que estés siendo entrevistado estoy hablando muy rápido Dennis ¿cuánto tiempo me queda? ¿ya acabó? ¿dos minutos? ok viste de acuerdo a tu perfil y experiencia muchas veces llegan practicantes vestidos completamente de traje y es como este dude no sabe ni a qué viene ya viene por el puesto de manager siempre hay que llevar una copia de su currículum porque probablemente el reclutador o la persona entrevistada ya va a tener su currículum ahí pero en caso de que no lo tenga no lo tenga en la mano se ve muy bien que ustedes saquen su currículum y dile vengo preparado acude solo es muy triste ver a los chavos de nuestra edad siendo acompañados por sus papás a las entrevistas es como de oye ¿cuántos años tienes? haz una relación de tus puntos débiles y fuertes y prepara argumentos para defenderlos te van a preguntar entonces como les digo no esperamos personas perfectas pero si esperamos personas que puedan solucionar problemas entonces prepara tus problemas mentalmente y prepara respuestas para esos problemas ¿cómo lo solucionas tú? el lenguaje corporal como les comento el lenguaje corporal dice muchísimo la entrevista generalmente estamos esperando respuestas verbales pero mucho de lo que comunicamos probablemente el 90% de nuestra comunicación es de manera con el lenguaje corporal perdón entonces el reclutador también va a estar muy pendiente de ello estas son cosas que yo recomiendo evitar en las entrevistas porque pueden denotar muchas cosas como inseguridad o inclusive hasta actos sexuales que no está bien como por ejemplo morderte el labio probablemente si las chicas están siendo entrevistadas por un tipo machista probablemente se van a quedar con el trabajo pero no es cierto es broma esperaba que se rieran pero bueno el punto es que se ve mal y hay que tratar de evitarlo ¿de acuerdo? puntos que si debemos usar para reflejar seriedad siéntate siempre derecho no juegues tanto con tus manos inclina la cabeza para denotar interés tocarte la mandíbula X next último consejo este es un bello meme que ni siquiera me acuerdo que hice cuando consigas trabajo de tu carrera pero es de becario y no te pagan cuando ustedes que todavía no están laburando en las compañías y se los digo porque yo inicié como prácticas profesionales no me pagaron como por cuatro meses está canijo pero el punto es que a lo que yo les vengo a decir en este momento es que las prácticas profesionales no se deben de pagar las prácticas profesionales el pago para ustedes es la experiencia y la posibilidad de obtener un buen trabajo en un futuro entonces si van a un puesto de prácticas no pidan tanto dinero o no esperen tanto dinero porque realmente pues no es la cosa en active como comercial nuestras becas están muy bien pero son mensuales así que digo ahí les dejo el dato ¿no? pero de igual manera pues también hay que tener en consideración eso que si estamos como prácticas profesionales no es un pago es una beca entonces hay que ser congruentes con ello chicos eso es todo por mi parte pudo haber sido muchísimo mejor lo siento pero eso es todo no importa que fue rápido pero si fue muy sustancioso o sea yo estaba poniendo atención y dije no todo eso 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 es bien importante es bien importante no le hace que fuera agreña como decimos pero estuvo muy bien ya saben si tienen alguna duda pues comuníquense por ahí con alguien de Conredes y él los comunica directamente con Eric para que les pueda dar más tips directamente así que gracias Eric Reintería por estar aquí con nosotros gracias felicidades bueno jóvenes si que les ha parecido interesante eso que bueno que es interesante porque ya veo que se va a poner más interesante así es que si tienen por ahí su boletito como les decía guárdenlo como cuídenlo como si fuera un niño vamos a invitar a todas las personas que integran con redes o que están aquí de las diferentes compañías por favor acompáñenos si son tan amables todos nuestros visitantes vamos déjenme les digo la mecánica de la rifa como estamos así sobre sobre el tiempo y son algunos obsequios las personas que vienen de las diferentes compañías van a sacar el número y número premiado o sea número sacado número premiado que lo que la mano nos dé si no es que yo quiero esto no no o sea lo que la mano agarre primero lo que la mano agarre y después de eso el premio sí entonces a ver háganse por acá por favor las personas de las diferentes compañías que están aquí con nosotros anímense muchachos suerte suerte ahora sí aquí sí se vale cruzar los dedos ok no no lo depositaron o se fue ah les dio un mismo número los dos pues ya tienen premio entonces los dos a ver háganse por acá para que les hagamos una aclaración ¿no son gemelos? ah que bueno felicidades es buen detalle ¿sabemos ahí? ¿La urna? Vamos a hacer... No, 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 lo que me refiero... ¿Ya quedó aclarado? Ok, bien, pues suerte para todos y que sean felices, les demos la mejor de las suertes y crucen los dedos, ahora sí hagan lo que ustedes tengan que hacer, pero de aquí se van, además de la información que ya llevan, con un regalo en la mano para que cada que los invitemos a información relativa a vinculación siempre estén presentes. Número premiado. A ver. Ah. Ok. Aquí tengo uno, número premiado, número premiado. La persona que tenía su poder, el boleto marcado con el número 6112. 6112, terminación, 6112, los últimos cuatro. O sea... Dijeron que los últimos cuatro, 6112. Ciudad Universitaria. Suerte, este es de Seú. ¿No está? ¿No se ven? No, otro, 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 otro. ¡No, otro, otro, otro! ¡No, otro, otro, otro! ¡No, otro, otro! ¡No, otro, otro! ¡No, otro, otro, otro! ¡No, otro, otro, otro! Ok. Número premiado, 16404. Aquí está. Bien, felicidades. Siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. ¿Este qué es? ¿Este qué es? No, otro, otro, otro. Ok. Número premiado, 16314. Bien, felicidades ¿Otro premio? Aquí, aquí ¿Saque uno? Aquí tenemos otro premio y este corresponde a... ¿Qué es? ¿Seú? A Cuauhtémoc O sea, discúlpenme, pero perdónenme, Cuauhtémoc se desconectó y pues necesitamos darle agilidad a esto, ¿verdad? Número premiado, este, 16 534 Bien, felicidades ¿Otro? Sí, ok, muy cercanos, 16 540 16 540 a la una 16 540, se va Se va, siguiente Siguiente No, es de aquí 16 549 ¿Premiado a la una? Bien, se va este regalo Siguiente Acá le van a dar... Se va a entregarlo y aquí sacamos otro Número premiado 16 437 Bien, ahí está Número premiado Número premiado Pásale Siguiente Aquí tenemos el siguiente premio Los demás expositores también A ver, los ponentes nos ayudan con la suerte Háganse para acá Número premiado 16 415 16 415 a la una Ok, a ver, siguiente Agarre bien el regalo y saca un premio Saca un boleto El que quiera El que quiera, todos se van a ir ¿Está conectado, Seú? ¿Está conectado, Seú? Bueno, 16 132 Sí está 16 132 Nadie Ok, siguiente Otra, Seú, ¿verdad? Sí, Seú Seú 16 095 No ¿Sí? Sí está Ok, sí está Ese Ok, siguiente Ok, un kit de Bosch para el número 16 095 095 ¡Ey! 16 095 Un kit de Bosch Ahí está No, es que sí No, es este A ver, aquí tenemos una taza Y esta es para el número 16 179 de Seú No está No está No está Otro Ahí tú mismo, otro A ver, uno que se encuentra aquí presente Aquí tenemos un buen detalle 16 375 16 375 16 375 Aquí está Bien, felicidades Ok, aquí tenemos dos por uno Dos por uno al número 16 397 16 397 Acá lo tenemos Lo checamos Lo checamos Sí ¿Otro? A ver, Seú 16 16 143 para Seú Si está No está Ok, otro Ok, siguiente premio para el Quien tiene en su poder el boleto marcado con el número 16 547 16 547 viene Siguiente Ayúdenos con la suerte Ah, pero este es para, este es Seú Bueno, vamos a ver si está A ver si se encuentra Seú 16 124 No No están No Ok, siguiente premio 16 443 Aquí debe de estar 16 443 Acá, tenemos de este lado Pásale, pásale, el siguiente Sáquele Algo cabe ahí muy interesante Número premiado 16 307 Acá viene Siguiente A ver, siguiente premio para quien tiene su poder el boleto marcado con el número 16 498 Fernando Está Fernando, eh Para que no le hicieran ganes, dijo Yo me llamo Fernando Otro Ah, ok, casas grandes Ah, ok, casas grandes, atención casas grandes El número premiado es quien tiene su poder el boleto marcado con el número 16 234 16, 2, 3, 4 ¿Sí está? ¿Sí está? ¿Sí está? A ver Sí está, ok ¿Pero qué es? Una bocina Una bocina Una bocina Muy interesante Ahí está, ahí está aquí Sí Ok, siguiente Siguiente premio ¿Cuál es el premio? Ahí lo tenemos para quien tiene su poder el boleto marcado con el número 16 537 16 537 Bien, 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 bien Y ahora tenemos este buen kit Qué bárbaro A ver, quien está presente y cuenta con el boleto marcado con el número 16 320 16 320 Siguiente premio Ok, para la persona que tiene su poder el boleto marcado con el número 16 303 16 303, aquí viene Siguiente Eh, ¿qué es? ¿Qué es Ciudad Universitaria? Ciudad Universitaria, a ver si tenemos por ahí 16 138 ¿No? ¿Se fueron? Ok Les pedimos su atención por favor Para quien tiene su poder el boleto marcado con el número 16 455 No, aquí lo tenemos Ok, toma Chécalo, mija, chécalo Que sí corresponde y se lo da por favor a ella Siguiente Siguiente premio A quien tiene su poder el boleto marcado con el número 16 495 Eh, ahí viene Siguiente Ok, quien tiene su poder el boleto marcado con el número 16 440 Y me gusta 440, eh 440 16 440 a la una 16 440 a las dos Siguiente, no vino 16 396 396 a la una 396, ahí está Siguiente Bueno, pues siguiente premio a quien tiene su poder el boleto marcado con el número 16 370 y 4 16 370 y 4 a la una No No Siguiente Perdóname la vida Siguiente 3, siguiente 4 No, este es de Este es de Otro Otra vez Otro 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 No sé por qué dicen eso Es que están desconectados y lo estamos sacando 16 16 ¿Cuál era? Venga para acá 440 Jóvenes Les dije muy claro Guarden el boleto como si fuera su niño No lo guarden donde otra parte no se ve Sí Entonces Número premiado 16 424 ¡Toño! Muy bien, Toño Muy bien Bravo Bravo, bravo Felicidades, Toño Siguiente premio 16 411 Bien Aquí está Siguiente premio Siguiente premio Quien tiene su poder Veto marcado con el número 16 3 17 Bien Así tienen que estar Luego, luego Vámonos Siguiente premio Otro Sí, otro Ok, número premiado Para quien tiene su poder Veto marcado con el número 16 3 26 No 3 26 No lo guarden la cartera No lo use como otra cosa 16 3 19 16 16 3 19 16 3 19 16 4 13 Chécalo Ahí va Ahí va a checar Ok, siguiente premio Al 16 5 4 1 5 4 1 Ahí viene Ahí va Dale, digo A ver, yo sé que están muy atentos, niños Pero ¿Esto qué? Ah, sí Yo sé que están muy atentos, pero Aplaudan, niños Siguiente premio A quien tiene su poder Veto marcado con el número 16 501 Bien, ahí viene Siguiente lo tenemos aquí para 16 318 318 El número premiado 16 312 Siguiente premio 16 5 38 16 5 38 38 Se fue Se fue Ahí viene, ahí viene Ahí viene Siguiente premio Quien tiene su poder Va a estar marcado con el número 16 4 94 64 4 94 Aplaudan, niños 16 5 25 16 5 25 Viene, viene, viene Corre Aplaudan, niños Números Número premiado Para quien tiene su poder El voto marcado con el número 16 3 27 16 3 27 Siguiente premio Para quien tiene su poder El voto marcado con el número 16 400 Bien Felicidades Siguiente premio Quien tiene su poder El voto marcado con el número 16 4 34 16 4 34 Ahí viene Siguiente Se están acabando los premios Y la suerte sigue en el aire 16 406 Bien Siguiente premio 16 4 93 16 4 93 Aquí está Bien Siguiente premio 16 3 30 Bien Aplaudan, niños 16 16 2 2 99 Bien Bien Siguiente premio Ok Siguiente premio 16 4 59 4 59 A la una 4 59 Viene Número 16 16 3 25 Ahí está A ver Casas Grandes Si se encuentra conectado A ver si está por ahí El número premiado Bien Un aplauso a Casas Grandes 16 2 80 9 16 2 8 9 Bien Aplaudan, niños Siguiente premio 16 3 90 9 16 3 90 9 Siguiente premio S 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 Casas Grandes Si se encuentra todavía conectado 16 2 35 ¡Felicidades! A ver Bueno, lo tiene o no lo tiene Sí, bien, aquí está Siguiente premio 16 4 29 16 4 29 Ahí viene Siguiente premio Seú 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 Siguiente premio 16 3 80 9 3 80 9 Bien Bien Ya se entregó Siguiente premio Para quien tiene su poder Vento marcado Con el número 16 4 25 Bien Oigan muchachos Los que recibieron mensaje por Instagram Que nos empezaron a seguir en las redes Con redes Va a estar Denise Aquí afuerita en la mesa que está Antes de irse Pasan por su regalo Y le enseñan el mensaje ¿Sí? Ok, gracias ¿Quién sigue en Instagram? A ver, ¿quién siguió? Bien, el número premiado Quien tiene su poder Vento marcado con el número 16 401 Siguiente 16 16 4 4 2 16 4 4 2 16 4 3 9 Ahí viene ¿Cuántos quedan? Siguiente premio A quien tiene su poder Vento marcado Con el número 16 4 50 4 50 A la una 4 50 Viene Siguiente premio Para quien tiene su poder Vento marcado Con el número 16 4 17 16 4 17 17 Bueno, siguiente premio Para quien tiene su poder No, es postemos Bien, el número premiado Para quien tiene su poder Vento marcado Con el número 16 4 4 7 4 4 7 4 4 7 Bien, ahí va Aquí viene el otro Aquí viene el otro 16 310 16 310 16 533 16 3 92 16 3 92 El último Bueno, pues quiero decirles que Este es el último premio Este es el último premio Sin embargo, pues queremos agradecerles que hayan venido Que hayan estado aquí con nosotros, señores Ok Ok Entonces 2 Dos, dos, dos por uno. Dieciséis, cinco, cuarenta y dos. Y el último. Y bueno, pues les agradecemos que hayan asistido a esta convocatoria y los invitamos para que cualquier otra ocasión en que se les invite para recibir información que tiene que ver con vinculación, ustedes solo anótense y digan siempre presente. Así es que el último y suerte para todos, dieciséis, cuatro, ochenta y ocho. Felicidades y gracias por haber estado con nosotros. Y recuerden, construye tu camino laboral.